Un ciudadano de profesión abogado denuncia ante las cámaras de Sonzón TV un presunto abuso policial. Los hechos sucedieron el pasado martes en la plaza principal del municipio y comenzaron ante un requerimiento de rutina por parte de los patrulleros. Efectivamente yo a la patrullera le entrego mi tarjeta profesional y me dice que era eso, yo le di no de mi tarjeta profesional porque nosotros tenemos permiso del señor alcalde para poder laborar. Es más, le manifesté a ella que yo tenía un permiso por escrito en el WhatsApp, a lo que ella le manifestó que eso no me servía para nada. Luego le manifiesto que el señor alcalde en la emisora nos anunció que nosotros los abogados también podíamos trabajar siempre y cuando cumplíamos con los protocolos de seguridad. Llega el comandante de policía, el teniente Flores, llega todo grosero y me dice que yo quién me creía. Y yo le dije no, yo no me creo, yo soy un abogado y yo tengo permiso del alcalde. Muéstrame el permiso por escrito. Yo le dije no tengo permiso por escrito. Nosotros no estamos dentro del decreto nacional en las excepciones, pero precisamente por eso yo me dirijo al alcalde de Vía Guasá y él efectivamente me responde de que en función del trabajo nosotros cumpliéramos con los protocolos de seguridad y que sí lo más indispensable era que cargáramos la tarjeta profesional a la patrullera. Le dice que por favor procediera a hacer el comparendo. La patrullera inicialmente fue muy decente, después fue muy grosera conmigo también porque también me gritaba. La señora procedió a hacer el comparendo, me lo entregó, me dijo usted lo va a apelar. Yo le dije por supuesto que lo voy a apelar. Es que precisamente los abogados no solamente son pacanos quietecitos, los abogados es para contradecir los actos administrativos que estén en contravía de la norma. Después, luego de eso, llamo al procurador provincial y le digo, doctor, tengo un problema con la policía nacional en este momento. En este momento me siento yo de que están violando mis derechos, me están gritando. O sea, está un abuso, un abuso de poder de este comandante de la policía. Pero ¿cómo quieren señores policías, señores agentes de policía, de que la comunidad los quiere cuando ustedes están ultrajando a la misma población? Es que una de las funciones de la policía nacional, le decía yo, la función de la policía nacional es controlar el orden público, no enfrentarse con la comunidad. Consultado frente al tema, el comandante de policía, Sonson, da las siguientes declaraciones. Nosotros queremos manifestar a la comunidad en general que la policía nacional somos una institución apolítica. Nosotros simplemente ejercemos la actividad de policía y nos regimos a lo que digan los reglamentos y las normas. Hubo un caso en el cual un ciudadano estaba sentado muy tranquilo en el parque principal, como si nos estuviéramos en una pandemia, si nos estuviéramos en una crisis a nivel nacional. De inmediato este ciudadano se ha abordado por la policía, se le solicita la cédula y lo que alega él, él es que es abogado. Efectivamente, el señor alcalde sacó dentro de sus reglamentos que las profesiones liberales podrían ejercer, siempre y cuando tuvieran el permiso. Este señor alegaba ser abogado y que era amigo del alcalde y que él no necesitaba permiso. Efectivamente no lo tenía y nosotros procedimos con el comparendo porque la ley es para todos, sin ningún tipo de discriminación. Se procedió de acuerdo a la norma, en ningún momento se le dio un maltrato al ciudadano y se le hizo la medida correctiva, en este caso el comparendo. El ciudadano por su parte ya dio a conocer y puso las respectivas denuncias ante los entes de control como la personería municipal.